El año está por terminar y es el momento perfecto para ir agendando lo que está por llegar en 2023. Con esa idea en mente, Disney y Pixar han publicado el primer avance de su próxima película. Hola, ¿qué tal? Soy Mijael Denichi y este es un especial de Whippy TV sobre el teaser de Elementos. La próxima película animada es protagonizada por Malmadu Atiye, conocido por Jurassic World Dominion, y Lea Lewis, coprotagonista de Nancy Drew, además de ser dirigida por Peter Sun, quien es conocido por su trabajo en El Buen Dinosaurio. Como puede verse en el avance, la película se desarrolla en Elemental City, donde conviven los habitantes del fuego, el agua, la tierra y el aire. La historia nos presenta a Ember, una joven dura, ingeniosa y feroz, cuya amistad con un chico divertido y que se deja llevar por la corriente llamado Wade, desafía sus creencias sobre el mundo en el que viven. Aunque este avance se centra principalmente en Ember culminando con su encuentro con Wade, no es de extrañar que pronto se estrene un segundo avance, más centrado en Wade. Lo que más puede causar expectativas en los fans es que Elementos, al igual que Un Mundo Extraño, son las primeras propiedades originales de Pixar que llegan a los cines desde el inicio de la pandemia, ya que películas como Soul y Red se estrenaron en Disney+. Y mientras que Lightyear llegó a los cines, tuvo un rendimiento inferior, lo que podría poner a Disney un poco nervioso a la hora de lanzar un par de ideas nuevas en un futuro próximo. La última película de Pixar que obtuvo grandes resultados fue Toy Story 4, que se estrenó antes del comienzo de la pandemia, mientras que la última historia original en hacerla enorme fue Coco, que hizo más de 800 millones de dólares en 2017. Las películas estrenadas por Disney+, Soul y Red recibieron críticas muy positivas y han tenido un rendimiento constante en el sitio de streaming. Después de Elementos, Pixar tiene otra secuela planeada con Intensamente 2, cuyo estreno está previsto para 2024. Por el momento queda por esperar para el estreno de Elementos, que será el 15 de julio de 2023 en las salas de cine. Yo soy Mijael Denichi y nos vemos en la próxima.